Estamos aquí en Lourdes, en la localidad de Chapinero, acompañando los puntos de control que tiene nuestra policía y el ejército en Bogotá. Esta fase de intervención que comenzó con 1514 policías y ahora está en una segunda fase donde hay todo el proceso de acción coordinada de control entre la policía y el ejército, pues tiene hoy 13 puntos de control en varias localidades, aquí en Chapinero, en Suba, en Kennedy, en Bosa, puntos críticos para la ciudad, donde se hace revisión y control por parte de la policía. Miren, vamos a ver qué nos dicen. Señor, buenas noches. Me gusta mucho buscar y como le dan un ministro de defensa. ¿Y usted cómo le parece a estos puntos de control combinados? Excelentes, excelentes porque la inseguridad es tremenda en la ciudad. Todos lo sabemos y está, es algo que toda la ciudadanía lo sabe, el gobierno lo sabe, el Estado, la alcaldía lo sabe y necesitamos todos, conductores, ciudadanos a pie. O sea, esto lo tenemos que seguir, policía y ejército haciendo control. Para mí me parece excelente, sobre todo en los puntos neutrales como son las zonas de comercio, las zonas de rumba. A mí me parece perfecto. Muy bien, en eso estamos, mi señor. Con gusto. Con mucho gusto. Muy bien. Bueno, aquí está nuestra policía, nuestro ejército trabajando para eso. Con todos los puntos, ustedes hacen la coordinación, revisan, si llega a suceder algo, pasa... ¡Viva el Verón Agárritu, gracias a Dios! Aquí estamos. ¡Firme! Cierra a medianoche, mañana por la medianoche. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Claro que mañana es día de la morir, amistad. Sí, señor. Pero hay mucha capacidad, mucha capacidad. Tenemos 2.000 que nos envió el mando, más 2.000 que nos vacamos también desde la propia... Tenemos 4.000 hombres solamente apoyando... Ah, ¿sí? El tema de establecimiento, cierre, para... Sí, solamente para el control de embriaguez esta noche y mañana por la noche. ¿Cómo va? ¿Cómo aquí le tocó el punto de control? ¿Cómo le parece que hagan estos puntos de control? Me parece bien. ¿Sí? Claro que sí. ¿Entre ejército y policía funciona bien? Claro, una buena unión. Bueno, muy bien. Estamos aquí con nuestra policía y con nuestro ejército haciendo seguimiento. ¿Cómo van los puntos de control? Buenas noches. Felina, muy bien. Gracias, señor. Bacano porque la ciudadanía está muy insegura, uno anda por muchas partes y le da temor. Pero así cuando está así el ejército de la policía, uno se siente bastante seguro. ¿Bien? Sí, señor. Muy bien. Esperamos que esté tranquilo entonces. Aquí estamos revisando y pasando... Sí, señor. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vale. ¿Cómo le parece que haya estos puntos de control aquí con policía y ejército? Excelente. ¿Sí? Hay más seguridad, señor. ¿Sí se nota si lo alcanza a ver en estos días o no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Nos vemos. Un gusto.